Hola Petrolheads, hoy tenemos rally, rally de velocidad, rally sprint de Talavera y nada, vamos a hacer ahora el briefing Aquí veis nuestra carpa, ya está montada en el reagrupamiento hemos venido con la furgo y es que este rally tiene una logística muy rara porque salimos desde Talavera, pero la asistencia está aquí en Pepino para hacer honor a los coches que vienen, los pepinos así que como venimos sin nadie de asistencia que nos acompañe, estilo old school solo nosotros, la furgo, el remolque y el coche pues nos hemos traído el Tifon que está aquí a la sombra y no lo veis una mierda pero ahora os voy a hacer unos planos para que lo veáis esta ha sido mi primera moto, vale, sí, sé que no es de chapa sé que no es de chapa como las que a nosotros nos molan pero ya sabéis que nos gusta guardarlo todo, pues todavía sigue vibrando ha pasado por diversas fases, empezó siendo negra con pegatinas de Stussy luego fue verde con una raya roja delante como el Triumph Spitfire de Le Mans y luego fue azul clarita, como veis ahora estamos ahí en proceso de ponerle estas pegatinas de Sticker Bomb, de terminar el Sticker Bomb hay que darle detallitos porque algunas se despegan un poco y esas cosas pues nada, vamos a cambiarnos de ropa, nos vestimos de pilotos y nos vamos para Talavera que es donde está el coche en el parque cerrado y empezamos los dos tramos de hoy que repetimos tres veces uno de ellos es el mismo que el Rally Spring Madrid Talavera del año pasado pero en dirección contraria, así que no hemos podido aprovechar las notas hemos tenido que volver a hacerlas aquí está el Polo, trae pocas novedades pero alguna de ellas es significativa esta no es significativa, son los empárragos traseros que a uno de ellos se pasa luego pasa con el tambor, tenemos que seguir investigando pero la novedad está aquí no llevo la caja de 5 velocidades corta todavía pero sí que le hemos montado ya el Short Shift además no llevo el desatascador así que podéis verlo aquí vale, es esta pieza con esto, o sea esta L único problemilla es que al meter la tercera toca un poquito aquí con el metal habrá que rebajar un poquito ahí pero vamos, la marcha entra bien lo poco que lo he conducido, que han sido unos metros se nota un montón hacia los lados sigue teniendo el mismo movimiento que la caja de 4 o 6 es mucha pero hacia delante y hacia atrás es que como cuando parece que queda mal metida la marcha que entra un pelín, pues así y luego para la segunda igual, o sea, están muchísimo más cerca tiene muy buena pinta le hemos purgado los frenos también y poco más realmente Hans ha enganchado al casco y estamos ready aunque realmente nos quedan como 30 minutos para salir Sago, la verdad es que ya empezamos con dudas porque en lugar de los 3 minutos que te dejan normalmente entre el control horario y la salida del tramo nos dejaron 2 entonces si os habéis dado cuenta he salido incluso sin tirar del freno de mano fue todo como un poco precipitado aquí me lo tomo con mucha calma esta derecha 2 más no tenía mucha confianza con el coche, claro no lo había probado prácticamente nada desde la anterior rally en el rally de Getafe ante equipo la frenada la verdad es que se ve muy mal la carretera por fuera tengo que mirar un poco a ver cómo hacer mejor el shortboard para que no pille tan bien lo de dentro y coja menos luz de fuera ahí se va un poquito de morro y ya parece desde dentro parece poco pero el guardarraíl ese se vio cerca pero esta, esta fue la peor de todas veis y ahí vamos no terminamos con tal guardarraíl de milagro por eso os digo que íbamos un poco torpe no iban sin confianza en el coche y aquí bueno nada más también las presiones que llevábamos no tenía ninguna confianza short shift lo estaba probando también los primeros cambios en un tramo pero lo mejor va a venir al final del tramo ya veréis ahí Tomás me dice Sassar y luego me dice sacrificar entero en lugar de Fikar él tampoco estaba con una confianza total la verdad estábamos un poquito oxidados la verdad que el tramo es muy bonito son todo el rato curvas seguidas una detrás de otra ciegas muchas de ellas pocas rectas para descansar ahí se va un poquito de morro otra vez en coche otra vez ahí las presiones un poquito demasiado altas delante y va a llegar parte final del tramo y esta izquierda dos más no, esta todavía no esta, 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 esta otra vez casi me tiro prontísimo lo vais a ver desde fuera y la verdad es que también otra vez el guardarraíl estuvo súper cerca bueno la verdad es que veo que tuve un buen movimiento de brazos las pesas que estoy haciendo desde la lesión del último tramo veo que surto en efecto y fijaros como íbamos no teníamos ni claro dónde había acabado el tramo pero ya en esa curva donde se me va de morro había acabado y todavía en la siguiente ahí entro apurado primeros dos tramos hechos la verdad es que el primero un desastre como acabáis de ver muy oxidado me he notado con el coche encima en presiones muy altas se iba de morro que alucinas el coche y nada, poco a poco acostumbrado al coche no lo he cogido desde el rally de Getafe y el segundo ha ido mejorando ya le he quitado un poquito de presión a las ruedas pero con el cambio también he fallado ahí en un cambio con el short shift aunque ha mejorado muchísimo todavía no le tengo ahí cogido el puntillo pero bueno, estamos esperando para entrar en la asistencia a nuestra hora y tres, ¿no? somos al final coches, no, más pues de 40 y muchos vamos en el 31 vamos por delante de todos los Golf MK1 y el Golf MK2 que son un poco con los que no podemos medir porque los otros que van en clásicos como un Sierra Cosworth y un BMW M3 pues como que no podemos competir con ellos pues nada, vamos a hacer el segundo tramo de la segunda pasada a ver qué tal se nos da el primero la verdad es que ya se nos ha dado bastante mejor que el otro algún cambio de marcha se ha fallado al reducir como que meto cuarta en lugar de segunda esto es una cagada enorme esto es una penalización directa antes de esa carta roja hay una pancarta amarilla a ver si no se dan cuenta si no nos penalizan un minuto y hay que entrar entre la pancarta amarilla y la roja en tu minuto o sea, si es ahí 21 pues hay 21.001 ya puedes entrar ahí pero fijaros la jugada que vamos a hacer nos habían dado mal la hoja de ruta nos habían dado la hoja de ruta de la última pasada que el último enlace era más largo entonces, este 59, o sea, son menos me tienes que decir cuánto es que es el que está ahí en la salida que es el de blanco que es que le han dado el de la tercera pasada entonces el enlace el tiempo del enlace no está bien venga, gracias bueno, y con esa excusita, digamos o con ese pequeño fallo que habían tenido de darnos la hoja de ruta que no correspondía a la pasada que estábamos haciendo pues ya empezamos a hablar con ellos y tal y parece que nadie se dio cuenta de que nos habíamos metido antes de tiempo en el control pero si os dais cuenta ahora cuando vayamos a salir eso nos costó otro error que vais a ver ahora y es que fue muy difícil tener un tramo limpio por completo no, todos nos pasó algo todos nos pasó algo vale, vale, perfecto perfecto y ahí nos rectifican el tiempo que nos habían dado mal en la hoja de ruta nos preparamos para la salida y vais a ver lo que pasa aquí ya tengo los guantes puestos y me da tiempo a hacer el freno de mano pero en cuanto Tomás me canta la primera curva nos damos cuenta de que no tengo conectado el micrófono así que Tomás tiene ahí que buscarlo buscar dónde está mi cable para conectarlo y las primeras curvas me toca hacérmelas sin cantar y luego Tomás pues tiene que encontrarse para ver por qué curva ahí vamos y la verdad es que no conseguimos hacer ningún tramo completo limpio en otra pasada por este tramo se le cayó a Tomás la hoja de ruta por los pies de mi zona y también tuvo que dejar de cantar un par de curvas para cogerlo y saludamos a Ismael de Tony Clásicos un bote fuerte que hay que tenemos apuntado porque con la suspensión tan dura que llevamos nos podría sacar y en la siguiente curva Tomás me la carta tardísimo cuando ya está muy frenando y metiéndome en la curva si hubiera tenido que hacer la ciega nos la pegábamos por eso digo que íbamos los dos un poquito oxidados Pues aquí esperando a pasar el control horario y la verdad es que estos tramos bien, hemos mejorado bien bien en los tramos pero bueno pues en el control del segundo nos hemos metido después de la pancarta amarilla que es esa que veis ahí antes de nuestro tiempo no sé si se habrán dado cuenta si se han dado cuenta de eso es una penalización también en ese tramo se me ha olvidado engancharme en los interfonos porque nos habían dado la hoja de ruta de la tercera sección en lugar de la segunda que estaban mal puestos los tiempos cositas aquí y allí pero estamos disfrutando y también estamos aprendiendo cositas sobre puesta a punto por ejemplo estos coches de motor delantero tan cabezones pues es mejor si les pones más presión atrás porque así se te va un poquito de atrás y en lugar de irse de morro te ayuda a entrar en las curvas salimos hacia los últimos dos tramos que nos vamos a repetir otra vez los dos que hemos hecho ya dos veces uno con tres de presión llevamos delante y uno con cinco detrás igual incluso un poquito menos detrás también podríamos llevar uno con cuatro o igual un poquito más uno con seis para que se fuera un poquito más de la parte de atrás no lo sé, habría que probar y en la parte final de este tramo en la tercera pasada que esto ya es la tercera pasada tuvimos también un par de circunstancias aparte de que la GoPro va girando sobre la barra antivuelco porque va en el cacharro de los micrófonos menos mal que ahora en un bachecito se vuelve a colocar eso tenemos que mejorarlo y es que fijaros al fondo ya se va viendo al Golf que nos precedía fue la primera vez que hemos pillado a un coche en pleno tramo menos mal que eran las últimas curvas pero además fijaros el sol que en algunas curvas estaba completamente de frente y te dejaba completamente ciego o sea, ahí lo que habéis visto de luz de máxima es lo que ocurría o sea, no se veía nada y la verdad es que por suerte en una de ellas llevando al Golf delante podía ayudarme a ver dónde estaba la carretera hay que ir haciendo ¡Ariba Tane! lo bueno es que hicimos los reconocimientos hace una semana justo a esta hora más o menos terminamos a las 8 y ahora son las 7 y media entonces teníamos apuntado en las notas donde daba el sol de frente aún así hemos perdido unos segunditos al final del tramo de este último tramo porque hemos alcanzado al Golf que teníamos delante pero también me ha venido bien tenerlo delante en una de esas de sol de frente porque iba viendo el coche no veía nada más hemos terminado el M3 de los clásicos se ha retirado íbamos segundos de los clásicos y trigésimos en la general el Cosworth nos sacaba 50 segundos evidentemente no le vamos a pillar y nosotros le sacábamos 37 al Golf caja 2 ahora lleva Tommy el coche ahí hasta Talavera tenemos que parar en la asistencia recoger la furgo para ir hasta el otro lado donde ya va a estar el coche donde tenemos el Tifon desde esta mañana y ya a cargarlo todo ¿primeras sensaciones del short shift? ¿tú que lo acabas de probar? muy bueno no sé cómo no lo hemos hecho antes claramente esto nos ha dado por lo menos un par de segunditos por tramo pues no lo sé lo que nos ha dado pero yo sí que notaba que el cambio de segunda a tercera era mucho más rápido tercera a cuarta y tal solo recto así y un trocito muy pequeñito o sea que yo creo que sí algo se tiene que notar pues nada aquí aparece Tommy con el Tifon que se lo ha puesto a punto para ir a currar y en realidad tenemos que contaros una cosa una cosa y es que os hemos mentido en el canal porque dijimos hicimos el vídeo del polo el polo de la abuela y dijimos con él empezó todo pero no nuestra afición por hacer viajes excéntricos raros y irnos a tomar por culo empezó con el Tifon empezó con el Tifon tenía yo 18 años y estaba en Cádiz con mis padres y nos teníamos que volver a Madrid me la había llevado en Seúl y yo dije no, no yo no me vuelvo me quedo una semana más y me quedé una semana más y luego volví desde Cádiz Chiclana de la frontera hasta Madrid con el Tifoncillo a tres cuartos de gas para que no se quemara además y con la técnica que hacen los moteros la de la línea recta mapa de carreteras porque era el 2003 vi a Alonso ganar su primera carrera en Hungría domingo 25 de agosto creo algo así y salí y llegué el martes a mediodía los últimos tramos ya por nacionales porque ya estaba hasta los huevos de comarcales así que este Tifon aquí sigue vivo con su mismo cilindro su mismo tubarrou que es el único tuneo que lleva junto con los topes que se le han quitado para que pase de 45 y ya está es que no tiene nada más el resto está todo de serie ya tenemos ahí el Tifon cargado en la Toyota Previa solo nos falta la entrega de trofeos llamadores de la clase 6 otra cosa que no os he contado es que le hemos quitado todos los faros porque bueno así la verdad es que está más original que eran como los de la copa y sobre todo porque me he hecho con una parrilla de faros que tengo que adaptar pero que no me he podido resistir no me pude resistir a ponérsela al Zuni mirad pues nada señores nos despedimos aquí en este vídeo siempre lo digo al final que llegáis la mitad a verlo pero ya sabéis suscribiros porque la vida es muy corta para conducir coches aburridos y os contaremos nuestras próximas aventuras en esta al final hemos quedado vigésimos séptimos y segundos de nuestra clase así que nos vamos a casa súper contentos el quinto rally del polo copa y el quinto rally que termina sin dejarnos tirar siempre con alguna cosilla para hacer después pero bueno ha terminado muy bien ¡Vamos!